Boca y Santos protagonizaron un partido bastante flojo, lo que fue el día de ayer, miércoles 6 de enero. La verdad es que los dos fueron equipos muy estructurados y nunca terminaron de romper y no se terminó de armar el partido. Y por eso en la homonera fue 0 a 0. La verdad es que no hay mucho para hablar, el partido no dejó demasiado. Pero como dije recién, fue un partido muy estructurado, parecía un partido de ajedrez. Nunca hubo uno que termine de romper, Soteldo tuvo algunas jugadas donde pudo romper la defensa de Boca y desarmarlo un poco. Boca en el medio no tenía mucho, pero estaban bien los dos jugando, esperando a un buen contragolpe, digamos. Boca tuvo alguna, después en segundo tiempo hubo 15 minutos de Santos donde lo apretó un poco a Boca. Pero tiene estilo de juego parecido y se contrapusieron en este partido. Nunca se terminó de armar, no hubo muchas llegadas de ningún lado, fueron jugadas así aisladas. Yo creo que el empate en 0 está bien, porque fue un partido bastante aburrido y que no va a quedar en la historia de Libertadores, me parece. Se define todo el miércoles que viene. De local siempre te conviene ganar, también es importante no recibir goles. Yo creo que Boca, metiendo un gol allá, está prácticamente clasificado, porque tiene que meterle dos el Santos. Es relativo, es relativo, hay que ver, porque también tenés que meterle el gol allá, no es fácil. Pero bueno, casi que hay, desde lo futbolístico no dejó casi nada el partido. Pero hay otras cosas fuera de lo futbolístico o que no son estrictamente del juego que dieron que hablar. Primero un penal de izquierdos, la verdad es que acá hubo una polémica tremenda. La mitad de la población argentina dice que es penal, la otra no. Para mí fue penal en el momento, para mí fue un penal claro. Después viéndola muchas veces y viendo los audios del VAR por ahí, se puede llegar a interpretar que fue, pero no sé. Estoy intentando entender cómo puede ser que el VAR haya visto eso y no haya cobrado penal. Pero fue una jugada muy polémica, no tan polémica al nivel de que el Santos tenga que ir a reclamar al VAR, a la Comebol, al escritorio. Dicen que va a presentar una queja y que van a reclamar el arbitraje contra Boca, me pareció para tanto. La verdad eso me parece que no es cualquier cosa. Pero sí me parece que fue penal y que tendría que haber sido penal para Santos. Luego también la cuenta oficial de Twitter de Santos, seguro se los voy a estar dejando en pantalla. Mostró el vidrio roto del micro que llevaba la delegación. Como si hubiese recibido un piedrazo. Al poco tiempo sale que el chofer del micro dijo que una rama impactó contra el vidrio y por eso se rompió. Ahora, ¿por qué el comunicado del Santos dice que recibió piedrazos por parte de hinchada de Boca? La verdad es que no, no, esto sí que no se entiende. Ir a la Comebol por el arbitraje, esto. La verdad que el Santos está, ya les digo, hizo más fuera de lo futbolístico que en lo futbolístico en sí. Y me parece que la vuelta allá a Boca no va a ser muy bien recibido. Como les digo, de lo futbolístico poco para destacar. Diego Latorre dijo en la transmisión que si podía no elegir una figura. Porque la verdad es que no hubo una figura. Capaldo tuvo un gran partido en Boca. Izquierdos y Tevez en el podio. Pero tampoco fueron... Tevez fue el que venía siendo siempre. Pero bueno, Capaldo en el medio ayudó mucho. Estuvo más contenido con el Pulpo González de 5 que pasó más inadvertido. Y creo que se puede llegar la figura del partido. También hubo algunos destellos de Soteldo, pero salió temprano del partido. Tipo a los 50, 60 minutos. Así que no la podemos dar como la figura. Pero bueno, volviendo a lo futbolístico. Como les dije en el video pasado y como les digo esto. Los errores se pagan caro. Boca y Santos no quisieron cometer errores. Estuvieron muy estructurados. Y eso llevó a que sea un partido muy malo. Nadie rompió entre líneas. A Boca no pudo explotar la velocidad de Salve y Villa. Así que eso hizo que sea un partido poco entretenido. Y que el resultado fuera 0-0. Así que la serie queda más que abierta. Yo creo que... Hablando hoy. Que Boca puede tener una pequeña ventaja por lo del gol de visitante. Pero está totalmente abierta. A diferencia de la otra serie que... Me parece que está más inclinada. O que tiene como serio candidato al Palmeiras. Aunque no quiere decir eso. Que esté definida. Y bueno gente. Eso fue todo por hoy. Por este video. Les agradezco mucho. Gracias por verme. Gracias por bancar. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos en el próximo video de Bajala si podés. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!